Javit, segundo menejito está el Bicacabice, ajá, Javit, para empezar te vengo a cantar el nuevo menejito que es de Panamá A toda esa gente que aquí está presente, pero escucha mamacita ponte en ambiente Agarra a tu chico que sea complaciente, este es el nuevo ritmo que si está caliente El menejito, el menejito, el menejito, el menejito, el menejito, el menejito Me dicen que soy gordo, pero no me ofendo, no soy pequeño, pero soy muy tremendo Me gustan catiras, morenas y bellas, flacas, gorditas y de bien canela Que les guste el meneo y no tengan pena, el menejito, el menejito, el menejito, el menejito, el menejito, el menejito Y ahí, 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 ahí Sacate es un chico, te pusiste a bailar, bailate es un ritmo que te gustó Se llamaba el menejito, pero eso ya pasó, escucha este ritmo que te va a gustar El segundo meneo, mami, es pa' gozar el menejito, el menejito, el menejito, el menejito, el menejito, el menejito Y ahí, 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 ahí Intentaron decir que no era el autor del primero y el segundo, mira, mami, está mejor Los chicos, las chicas, los querrán bailar Grandes y chicos bailan sin parar Porque el nuevo menejito, mami, es pa' gozar el menejito, el menejito, el menejito, el menejito, el menejito, el menejito, el menejito Se mueven ahora de izquierda a derecha, juegan, vacilan y toman cerveza Le gusta la changa que le quita la pereza, el menejito, el menejito, el menejito, el menejito, el menejito, el menejito Y ahí, 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 ahí En Nueva York lo vacilan sin parar en Panamá La tierra de sol pa' gozar En Venezuela le gusta porque quiere bailar Aquí está Gaby que te viene a cantar El menejito, el menejito, el menejito, el menejito, el menejito, el menejito Y ahí, 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 ahí A mí se mueve tu mano, mueve tu cuerpo con el menejito Mueve tu mano, mueve tu cuerpo con el menejito Mueve tu mano, mueve tu cuerpo con el menejito En Brasil, en Curacao, en Puerto Rico Y le canto al Venezuela No importa quién cante este disco Esto se pone en algo cuando lo canto Yo mismo a mí se mueve tu mano, mueve tu cuerpo con el menejito Mueve tu mano, mueve tu cuerpo con el menejito Con tus manos arriba y moviendo su cintura De un lado para otro que es tremenda sabrosura Si no tienes pareja, búscala con locura Que llegó Gaby de nuevo a cantarte Mira mamacita con tremenda sabrosura El menejito, el menejito El menejito, el menejito, el menejito, el menejito Y ahí, 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 ahí Levanta la mano si tú quieres bailar Mueve tu pie con ritmo sin parar De izquierda a derecha si tú quieres gozar De derecha a izquierda si tú quieres bailar El nuevo menejito pondrá a todos a saltar Porque aquí llegó Gaby que te viene a pregonar El menejito, el menejito El menejito, el menejito, el menejito, el menejito Y ahí, 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 ahí Pero brinca y salta para ver si tú estás gozando Yeah man Pero brinca y salta porque este menejo si es original Hit it